Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicarme, la verdad que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí, llego en 10, ya no se dé falta un GPS Mesa de memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el whiting Vamos a echarle otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá así toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo, me dio a quemarte La tengo haciendo yo gay pilates Traje pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gale, nos pidas que pare Cuando la cama te matas Alcohol y molina el DNA Ella no frena cuando me termina Mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que las hechas entrona Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería Me yaquear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería Me yaquear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Imagina un megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Mientras lo que hay chung no lo tiene Google Map Fuck LA, estamos en Carolina Aquí no hay pops Let's talk More fuck More fuck A esa nalga Maldem cap Volvamos a chingar Ay, que quería Peñaquear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor ¡Vamos a recordar! ¡Gracias! ¡Vamos a recordar! ¡Vamos a recordar! ¡Vamos a recordar! Baby I know Baby I know Baby I know